Vamos a regular en Canarias de manera novedosa la figura del facilitador dirigido al ámbito judicial, que será una figura que acompañará en todo el proceso judicial hasta que se edite sentencia o auto, hasta que termine, a las personas con discapacidad intelectual y personas mayores, hay que definir la edad, que lo necesiten. A veces la parte humana se pierde y era fundamental que para personas que lo necesitan con unas especiales circunstancias puedan también tener la capacidad de ejercer de manera efectiva la tutela judicial, de entenderse y hacerse entender. Y para esto, en esta fase en la que estamos, que estamos de consulta previa, es muy importante que conozcamos el parecer de todos los colectivos que tienen que ver con las personas en cada una de las islas. Comenzamos esta ronda de reuniones en Fuerteventura y durante este mes estaremos en todas las islas con todos los colectivos, escuchando y recibiendo las aportaciones que nos van a permitir definir correctamente el decreto que vamos a aprobar. Y nuestra intención es que además se impulse, porque ya en el presupuesto del 25 incorporamos una partida para poder arrancar con esta figura del facilitador en el ámbito de la justicia. Y en el caso de Fuerteventura han sido facilidades en todo momento, con lo cual es posible que incluso terminemos firmando este convenio antes que el de Lanzarote y La Gomera. Y en cuanto al personal que se pone de entrada, nosotros iremos al cupo de la ratio, arrancaremos con un número dentro de ese cupo y a partir de ahí, pues en función de la necesidad de cada isla, esto no está cerrado, dependiendo de población y de las necesidades que haya en función también de los índices de delincuencia, pues habrá más o menos Policía Canaria. La Policía Canaria no viene a suplir el puesto de nadie, ni de la local, ni de la nacional, ni de la Guardia Civil. Es un complemento a la seguridad que además para nosotros es fundamental porque estamos asumiendo las competencias que nos otorga el Estatuto de Autonomía e iremos ampliando. Y lo que hemos hecho es firmar un convenio con el hospital de Fuerteventura para formar en esta labor a personal del hospital que tenga la cualificación y que pueda asistir a los forenses. Luego, en esto, también depende de que los forenses estén de acuerdo o no, pero bueno, de lo que se trata es de que las familias no esperen y si tienes la formación y estás cualificado, pues podrás actuar como auxiliar. Lo que pasa es que, bueno, si es verdad que en alguna isla nos hemos encontrado con cierta reticencia porque los forenses prefieren tirar de los auxiliares del IML, pero las personas están formadas, las personas están preparadas y pueden asistir perfectamente. Otra vez no estoy hablando del caso particular de Fuerteventura, hemos firmado convenios con otras islas y sí que nos ha pasado eso, pero aquí hasta ahora, pues que yo sepa, o vienen los de Gran Canaria, del IML de Las Palmas, o bien asiste el auxiliar que hemos formado, se han formado del hospital. El certificado de la cesión del suelo lo tiene ya patrimonio del Gobierno de Canarias, nos lo comunica la consejería. A partir de ese momento podemos encargar la adaptación del proyecto. Nosotros lo que hemos hecho es poner una partida en los presupuestos para el año que viene, que estamos en esa elaboración, para poder iniciar la adjudicación de obra. La redacción del proyecto, la adaptación del proyecto tardará unos meses, luego hay que hacer la adjudicación de la obra, y una vez que se adjudique la obra, arrancar. Esto es una obra, estamos hablando de, si no me equivoco, más de 30 millones de euros, no va a ser una obra de un año. Va a tener un plazo, no sé cuánto es lo que pondrá el proyecto, un año estoy convencida que no, con lo cual puede ser que a dos años perfectamente nos lleve de ejecución presupuestaria. Bueno, pues pondremos una partida mínima para arrancar el año que viene, porque el procedimiento de adjudicación de una obra de 30 millones, como ustedes saben, no se hace en tres meses, es un procedimiento de licitación largo. Lo que queremos es poder adjudicar el año que viene, una vez adjudicado, ya las anualidades que correspondan, que diga el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!